... Señoras y señores, el saludo cordial, aquí estamos en la colonia Alonso Montaño, estamos en el José Polero, complemento de la ficha número 7 del torneo Clausura, la invitación en Copa Oro, donde el ahora puntero tiene una visita importante ante uno de los equipos que están en zona de playoff. La grata revelación, no hay duda, de la liga que hace ingreso en este preciso instante. Hablo de Huincamp, hoy en la tercera colocación, el tercer escalón de la tabla de Copa Oro. Venimos de lo que fue el arranque de la ficha el viernes por la noche y el 0 a 0 en el partido estelar que tenía Copa Plata entre Oriental y La Paz, lo que lleva a que no modifiquen posiciones estos dos equipos, Oriental manteniendo ese puntero y para mí ya sellando su clasificación a playoff, mientras que La Paz cerrará la fecha como escolta. Pero un lindo encuentro nos espera. Cuando usted quiera, amigo Marcos Beltrán, estamos prontos. Junto al gran amigo Leonardo Bochard Hernández, junto a Martín Vega y en la pantalla de CLD TV, vivimos, disfrutamos y palpitamos. Huincamp Juventud. Primera pelota en largo, a buscar, va ahí Machado. A Carlos Germán, para Mirko Machado en el área, corta bien Pentancor, clava el freno, espera compañía, pasó Fabito Fernández, que bien lo habilitó Germán. Fernández y el centro, bueno Mirko, el cabezazo, el arquero Silva. Y termina sacando Pentancor, una jugada de riesgo. Qué bien la inició Carlos Germán, con el centro después de prima, bien enviado por Fabito Fernández. Machado anticipando, bien atento Silva, todo bien. Y nuevamente Germán filtrando, va Mirko Machado. Centro largo, no llega nadie, que llega a Pentancor por el segundo palo. Va Juventud, que busca abrir el marcador, Pentancor y el centro, bueno, bueno, el cabezazo dulce. Le dio tan hacia abajo, tan hacia abajo, que la pelota picó. Y se fue por arriba de la horizontal. Llegó, 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 llegó nuevamente. Juventud, que arranca con todo. Siempre con el promedio de prácticamente uno por partido. Superando incluso eso. Machado que va y Silva, Silva, Silva. Con gran esfuerzo enmenda el error de entendimiento entre él y Legarralde. Atento Machado, que vio que estaba duditativa las últimas zonas de Juincamp. Metió el cabezazo exuberante el arquero Silva. Con una mano bárbara la banda al córner. Por Silva. Esto sigue 0 a 0. Curría. Rey presiona a Urse. Lecouna. Era Villar de Taco. Mojarra. Le queda a Rodríguez. Villar al área. Padrín Arena. Intenta girar a Agriña Arena. ¡Tío! Facal. Facal se las ingenió más de lo que pudo Agriña Arena para sacar el remate. Autorizado Pastorín. Abrir el centro. Viene el envío. Cerrado. Punto penal. Sacó el M. Busca mojar a la chilena. Afuera. Saque de arco para la juventud. No hay que descartarlo, Mojar. Ventancor. 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 ¿Hasta dónde va el patita? Está ahí. Se entró. Es bueno. Machado. Solo. En el área. Tiró. Lo trabó. Ferrón. Busca Burse. Cayó. Pide en penal. Nada. 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 Dijo Beltrán. Y Silva. Se termina quedando con el útil. Hubo un desajuste. Quedó solo Machado. Lateral que hace rápido Ventancor para Ferrari que rompió línea. Va Ferrari. Va Matías. El envío largo para Carlos Germán. La juega Aldiome. Va a cargar Urse. Va a despejar Rey. No pudo. Le quedó a Lea. Y se salvó el parabrisas del auto de Milagros. Saque de arco. Para el medio Never. Nunca. Jamás. Correa. Mojarra. Va Rodríguez. Corta al Emes. Hace pie el Mojarra. Le va a dar. Frenó. No pudo. Rey. Buena apertura para Villar Solo. Paluca. Filtró para Correa. Y pinta bien. Correa. El centro atrás. Rebotó en Correa. Mirá. Vos saque de arco. Machado que va al hueco. No llega. Ferrón. Sí. Aplica el pum. Salimos. Y Marco Beltrán. Anuncia al final del primer tiempo. Reina el cero en el José Polero. Al descanso. Juincam Juventud. Cero a cero. Buscábamos Garra. Va Esteban Rodríguez. Vamos Jarra. Marca Ferrari. Pelota filtrado. Intentó ser para Correa. Sacó bien Bebe Fernández. Peinó Gurse. Corre Machado. Sale Silva. Sale Silva. Pau contra el arquero. Pau contra el arquero. Pau contra el arquero. Toma Pastorín. Centro al área. Intentó ventacorno. Le quedó. Sale Garralde. Levantó el esferico. Está vivo esa pelota. Facal arriba con los puños. Carga contra el arquero. Carga contra el arquero. Urse. 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 Urse y el centro. Carga Machado. Atención. Sacó el Garralde. Le queda Peraza. Saca bien Ventancor. Bebe Fernández. Centro al área. Lea Perdomo que busca. Urse habilitado. Urse no. Urse no está habilitado. Beltrán no vale nada. No vale nada por offside de Urse. Para mí bien sancionado. Por parte del asistente Negretti. Porque no la llegó a peinar. Lea Perdomo. Igual se la peinaba. También está en offside. Pisamos los 30. 31. Autorizado va Fernández. Fernández. Pelota al área. Facal está. Pide en mano. Dijo que no la árbitra. Rebotón le agarra. Pide en mano. Dijo que no va el tran. Momento polémico. Va Burgos. Con el envío. Viene el centro de Bebe Fernández. Corazón del área. El arquero Silva. Arriba. Tenaza. Contro. Se festeja como un gol. Está atacada de Silva. Se festeja como un gol. Acá en la parcialidad. De Junca que está cerquita. A nuestro puesto de transmisión. Para un Alejandro Silva. Que ha venido desde el banco. Por la lesión de Pistón. Fau de Fajardo. Y se va. Fau de Fajardo. Y para mi cuenta se va. Estamos en estado Fajardo. Se va a ir Fajardo. Por mi cuenta estamos en estado Fajardo. A ver. A ver si la cuenta de Beltrán. Es la misma cuenta que tenemos nosotros. Si. Es la misma cuenta que tenemos nosotros. Se va Fajardo. Queda con Diez Winkam. Viene el envío de Ferrari. Cerrado. La pelota cae nomás. Y el final del partido. Marca Beltrán. Lo terminó con una pelota en el área. Final del encuentro. Cero a cero. Winkam Juventud.